Hola, haré una sinopsis y un posterior análisis de la película hasta el ataque que duró 7 días. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial en 1942, en una de las más importantes batallas del Pacífico, punto de flexión de la derrota japonesa. El Capitán Stone está recibiendo instrucciones de superiores en lo que será una invasión al Guadalcanal, protegida ferramiento por el ejército japonés. Posteriormente Stone va a visitar a sus tropas en los camarotes de un barco de guerra, en donde aparecen dos nuevos personajes, el soldado Doll y un sargento West. Este se muestra reaccional al cuestionar el trabajo del soldado, con la única idea de mantenerlo ocupado, una forma de proceder que no combate al Capitán Stone, que los hacienda con una simple regañina. El soldado Doll muestra un carácter indomito robando una pistola, que a pesar de ser descubierto por West, lo resolverá con otra regañina. Una vez la compañía C está en tierra, Doll entrará en una espiral donde cada vez será más audaz, temerario y sanguinario, con continuos enfrentamientos con el sargento, del cual lo aceptará sus consejos y en ocasiones sus órdenes. Pero en este clima bélico, un personaje como Doll, que parece no tener miedo a la muerte, se ganará en la confianza de tanto Stone como de particular de West. El sargento West es un hombre discutido en batallas que demuestra un arrojo, con una filosofía de guerra tosca y irreversada, pero que le ha servido para sobrevivir. Es sin duda más prudente que el soldado Doll y más consciente de su papel en el ejército. En otro plano está el capitán West. Recibe presiones del coronel Doll para que avance sus tropas hacia la población bulapula, sin apoyo aéreo, en una invasión clásica de infantería. Para el coronel Doll, le corre prisa a tomar la posición, ya que es un punto estratégico para dominar el espacio aéreo del Pacífico, asumiendo grandes pesitas de vidas. A medida que va avanzando, actúa cada vez en más solitario, con menos efectivos y con menos apoyos. El enfrentamiento entre el capitán West más prudente y el coronel se incrementan hasta el punto que le supone su relevo. Los japoneses son representados como hombres disciplinados que no dudan en matar, con dosis de estrategia. Siempre están en un segundo plano en la trama. La película está se aplicada en escenas bélicas, algunas sorprendentes como un soldado japonés que va en solitario por la selva, pelotones de soldados escondidos debajo de casas y ocupadas por los aliados, o el soldado Doll escalando en solitario una pared escarpada, defendida por centenares de soldados japoneses. Y es justamente en este momento de la película donde Doll muestra un agujo y una falta de disciplina en mayúsculas. En su particular evolución, West le dará apoyo con sus hombres, seguirá sus pasos para subir la pared y capturar la posición de montaña. El continuo enfrentamiento entre ambos hombres tendrá un final sorprendente, poniendo entre dicho cuál es la filosofía más aceptada. La película juega con el concepto de persona normal en tiempos de guerra, puntos de vista que aparecen radicales, psicologías anormales, filosofías de vidas atípicas, que en ocasiones dan sus frutos, e incluso se cuestiona si el héroe no tiene algo de psicótico en su forma particular de presentarnos al protagonista. Y con este análisis concluyo. Pueden dejar un comentario si lo consideran oportuno. Saludos y adiós.